Gracias, asambleísta Fernando Cordero. Gracias, señor presidente. Me dirijo a los compañeros de la comisión, a todos de manera particular a su presidente, porque así sea reiterativo, creo que el esfuerzo que se han hecho ustedes, un esfuerzo que además está refrendado por la unanimidad, es una contribución a uno de los sectores más importantes que tiene este país, que es el sector invisibilizado, menospreciado, maltratado históricamente, que son la mayoría de productores en el Ecuador. Pero no solamente estamos hablando de productores, estamos hablando también de comerciantes minoristas. Y me parece que con toda la buena voluntad que ustedes han tenido para recoger observaciones y acepten como una crítica positiva, como decía también el representante de las cooperativas, toda labor humana siempre es perfectible. Mis sugerencias son en esa línea, estrictamente. Creo que el trabajo que han hecho es brillante, positivo, y por eso todos lo estamos felicitando, porque creo que le han mejorado enormemente a la ley. Y las intervenciones de Paco Nuncayo, de Nibia Vélez, creo que van en la misma dirección de las que voy a hacer. No está en la diapositiva, creo que el artículo 127 debería eliminar la frase los gobiernos autónomos descentralizados, porque en el 128 ya está el Estado. Por tanto, el Estado es también representado por los gobiernos autónomos. No deberíamos estar junto a las ONGs, ni a las fundaciones, porque somos otra cosa cuando hablamos del Estado descentralizado. Las otras observaciones que yo sugiero que se incorporen como artículos innumerados a partir del 132 es para darle concreción a lo que ustedes anuncian o enuncian en el 132. Creo que los municipios tienen que actuar, estoy de acuerdo con Luis Morales, que dice no solamente las obras de cemento, no solamente las obras tangibles y físicas. Los municipios, además de construir equipamiento, además de construir mercados, además de construir silos, además de construir pequeños centros comerciales para los comerciantes minoristas, además de hacer todo eso, puede ser un gran incentivador de empleo, de generación de empleo local. De este empleo que a veces por la informalidad en la que se tienen que debatir es víctima de los chulqueros, es víctima de una serie de parásitos que tiene la sociedad. En ese sentido, son tres observaciones muy concretas en conversiones que he tenido con el presidente. He aceptado todas sus críticas a mi borrador previo, he eliminado toda confusión con empresas para que no tengamos que entrar en contradicción con la ley de empresas públicas. Y el primer artículo que vendría después del 132 sería este. Las municipalidades conformarán o conformando regímenes de administración en condominio con comerciantes minoristas podrán construir, lo que decía Nivea, pero esto está un poco más en la tierra y en las posibilidades reales y concretas, de pasar de los dichos a los hechos. Podrán construir mercados, centros de acopio, silos y otros equipamientos de apoyo a la producción y comercialización de productos y servicios. El régimen de administración será regulado en las ordenanzas. Ejemplos de esta que no es una mera frase. Los municipios son dueños de la tierra o administran la tierra urbana, porque en definitiva la tierra es de todos. Cuando se tiene a veces que los municipios intentan reprimir, porque alguien se ha tomado un sitio. Hay sitios históricamente tomados por los comerciantes. Tal día van y se hace una feria libre de productos, y esto a veces se va implementando y se quedaron ahí. Están en barracas, están con plásticos, están desorganizando la ciudad. Ese suelo es de todos, de todos. Por tanto, se puede ordenar el territorio, puede haber un condominio, una administración condominial y los pequeños comerciantes, inclusive siendo administradores en condominio, porque cuando cualquiera de nosotros adquiere un departamento en condominio, no es una empresa, no es una cooperativa, es una forma de gestión absolutamente legítima el actuar condominialmente como condueños. Entonces, yo les invito a pensar en convertirles a los municipios en condominios y a los comerciantes minoristas en condueños de lo que significa tener equipamientos que pueden ser cuidados como propios, porque parte del problema de los municipios, los que hemos tenido la suerte de ser alcaldes, sabemos que es no construir un mercado, sino mantener el mercado. Eso es lo importante, cuando uno es dueño de algo, cuida. Las casas de los pobres se cuidan mucho más que de los ricos posiblemente. Eso es lo que está ahí en este artículo y también en lo siguiente. El siguiente, por favor. Las municipalidades también mediante ordenanzas podrán regular la organización y participación de pequeños comerciantes en actividades productivas comerciales o servicios que permitan la incorporación y participación de esos sectores en la dinamización de la economía local, para lo cual propiciarán la creación de organizaciones comunitarias, tal como dice la ley en otros artículos, para la prestación de servicios, de los que habla la COTAD, para la producción de bienes, para la ejecución de pequeñas obras públicas, para el mantenimiento de áreas verdes urbanas, entre otras actividades. Esto es generar empleo y darles un trato justo a personas que se están fabricando autoempleo hoy día y que tienen que apenas ir a buscar en el sector privado. Es decir, cuántas personas de hoy día de este sector cortan césped en las casas privadas y cuántos cortan en los municipios. En los municipios posiblemente nadie, cuando tienen experticia, tienen implementos, pero no hay esta aceptación desde el sector del Estado descentralizado de poder asociarse y ser realmente un gestor del empleo y además del bienestar humano. Y el final, señor Presidente de la Comisión, en la misma línea, por favor, el último, para la prestación de servicios públicos de los que habla la COTAD, se pueden hacer delegaciones de parte de las empresas públicas, municipales, de agua, de alcantarillado, de recolección de basura, se puede también propiciar la creación de empresas comunitarias para la gestión delegada de esos servicios. Aquí una sola observación porque creo que realmente con el sector rural hay que tener mucho más cuidado que con el sector urbano. Las comunidades rurales tienen un sentido de pertenencia al territorio y son los grandes cuidadores de la naturaleza, por tanto, le hará muy bien a esas pequeñas organizaciones comunitarias amparadas por esta ley que en sus directorios, que son absolutamente legítimos de conformar al amparo de esta ley, puedan haber delegados, obviamente ya regularán las ordenanzas en cada jurisdicción, delegados de las juntas parroquiales en esos directorios para que realmente no se pierda el lazo que en los otros casos se da directamente con el municipio, pero aquí, al ser en el sector rural y habiendo ahí gobiernos autónomos descentralizados de otra categoría, debería quedarse este lazo de relación entre lo público y lo comunitario. Eso es, espero que ustedes, así sea tarde, están redactados casi de manera que podrían ustedes con las mejoras que ya saben hacer a los artículos originales, ojalá puedan aceptar. No estoy hablando por mí, para hablar de esta manera me he reunido con juntas parroquiales, con comerciantes minoristas, parte de estas cosas he vivido y he hecho en el municipio de Cuenca y junto con Paco Moncayo cuando ambos fuimos alcaldes. Aquí en Quito hay seis mercados populares que son el resultado de haberles dado importancia a los sectores informales y haberles pasado de las calles y del desorden a lo que hoy día tiene Quito, mercados ordenados, en donde la figura del condominio es lo que permitió encontrar una relación justa de colaboración mutua entre el municipio y los comerciantes minoristas. Muchas gracias. Gracias.